Dos hombres fueron asesinados a balazos en una vivienda de la colonia Villa Guerrero de Guadalajara. Catalogada como directa, así fue reportada una agresión a balazos en contra de dos hombres en la colonia Villa Guerrero de Guadalajara. Los agresores, de los cuales se sabe fueron al menos dos sujetos, ingresaron a un domicilio de la avenida Jesús Reyes Heroles e Isla Zanzíbar y dispararon en repetidas ocasiones. Al arribo de la unidad corrobora que se trata de dos hombres, los mismos al interior de un domicilio, el cual al parecer era utilizado para el consumo de drogas. De tres a cuatro impactos de balas son los que recibieron cada uno, las edades aproximadas entre los 35 y 40 años. Ya corroborado por servicios médicos, ya no cuentan con signos vitales. El área de homicidios dolosos de la Fiscalía del Estado acudió al lugar para procesar los indicios, de los cuales se localizaron nueve casquillos percutidos del calibre 9 milímetros. Las víctimas no fueron reconocidos como vecinos de la zona, sin embargo al poco tiempo de lo ocurrido llegaron familiares. Para Imagen, Israel Orozco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!